Vamos rápidamente con otra rola porque tenemos bastantes números Vamos a irles trabajando una rola de las viejitas y una de las nuevas Porque quiero que conozcan lo que traemos en material nuevo Para presentarles esta noche y una de las viejitas para la banda Conocedora de la banda de antaño que hoy nos acompaña Dice, vamos a hablar Vamos a ver las cumbias con sabor a Perú para toda la banda presente La nueva cumbia, la nueva versión de la cumbia de La Guajal Dice, escúchala Iniciamos Con la dama de la cumbia, fantasma Encerrado en cuatro paredes Para el frías Sale Esta noche Oscuras Me encuentro Apagado Apagado Maldita condena Para el Mara Maldito Estado Para el Parro Montana Sacas, perrito, chiquirín Panchito Rana El Black y el Castro Oye Guitarras Guitarras Lo nuevo de la cumbia Que suele Que suele con sabor Si yo fuera Dios te llevaría la gloria Como no lo soy Te llevo en la memoria Escucha que la cumbia Escucha que bonita cumbia Vaya que se va Ana Cristina De parte del huicho Con mucho amor Si se manchó Saguadito Calmeca Que suele con la cumbia Que suele con la cumbia Para Petra la famosa Estela Carrufo Barrio Ixta Para el Güero y el Cabo Datas, Pollo, Mano, Chuis Dadi, Daniel Sonido Polimex Anthony Boyz, presente soy Vamos a ver a los domos de la cumbia Esta noche se llama La Cumbia del Aguajal Presente Zambores Toda la banda Nex Para el bar La banda Chololita La banda Nex presente esta noche La gente de San Juan de Almeca Puro Niños Malos La Quinta Avenida San Senpai Para el Castro Monquiquis Sacas Lombriz Tristes Cali Juanito, Miki Pescuecho, Agüicho, Moreno, Montana Mochis, Perro Sandy La güerita Hasta Brooklyn Barrio Así como hace 11 años Fantasma Te venimos a apoyar Fantasma Locos y marihuanos siempre andamos Hoy vengo representando a mi bandido barrio Toda la banda del 6 y 10 No rizó No venimos en tren, mucho menos en coche Venimos a apoyar al chico de la noche Don���lor Donato Ceijalro, Bonillo Malos Gran familia mexicana Vamos a moreno Sparky Quichos Poctezuma Altito, Pesque Chivo San Juanito, Calmeca Brook y Mario Aguas va y agua viene Organización traviesos Nadie los detiene El aguacar de ese lugar no sabe mi sufrimiento ¡Fantasma! El aguacar de ese lugar solo sabe mi sonrecho ¡Qué bonito sabor ayer! ¡Sabe! La nueva versión, la cumbia del aguacar ¡Ajá! Miro aquí, miro allá, porque nadie... ¡Buenas noches jóvenes! ¡Suena! Disco Celgepi presente hoy ¡Eres como la cerveza! ¡Tentación! ¡Eres la mota! ¡Una adicción! Para mi guarita hermosa ¡Sandy, Sandy, Sandy! ¡Con mucho amor! Hoy, mañana y siempre, los niños malos ¡Familia Mexicana! ¡Esa es May de presente ya! ¡Cumbia! Disco Celgevacho Disco Celgevacho ¡A la cumbia de Chambira! ¡Ay, mamá! ¿Está agonizando ese lugar? Ahí da, va, da, va Se caballaron la presencia del sonido ¡Fantasma! 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 Estamos iniciando poco a poco, damas y caballeros, gracias Queremos festejar A los hermanos Jalilrumba La mejor de las vibras Su sexto aniversario ¡Qué bonito baile! ¡Qué bonita fiesta! Gracias a todos mis compañeros de sonido Gracias a todos mis carnales hoy ¡Fuera!